Es un peor, más que el reloj. Si huele a melchazo es porque... Qué cochinoso. Bueno, miren, ahora le vamos a hacer limpieza. Al ese individuo, fíjate que yo realmente... ¿De qué? Al lado. Miren. ¿Está por aquí? Miren. Cristi, ¿vamos? ¿Vamos a ver esto o qué? Sí. Sí, ¿qué es esto? Tati, traeme un foco hoy en la noche. ¿Dónde es? No, lo que pasa es que yo estoy conmigo en los cintos. Amarillo, se ve uno, ¿ves? Miren, ¿qué es esto? Que bien, bien, bien. Sí. Este tiene un grado de café aquí. Entonces ahora le vamos a... Es una cama matrimonial. Es una cama donde... Pero espérate, si quieres levantemos el colchón para... ¿No tendrá calzones chupos ahí? No, no. No. Para... Porque este es... Todo cochino. No, hasta me dan ganas de levantar mis manos. Fíjate. Porque la verdad es que... No soy cochino, lo que pasa es que... Es que no me quedó el tiempo. Ajá. No me quedó el tiempo. No me quedó el tiempo. No, no. Pero a mí me quedó el tiempo. No me quedó el tiempo. Qué bonito. Creo que era más la casa del cuarto... Que de ganar de pintar, creo. Este también el color, quizá estaba mejor, más bonito. Me gustaba que como el color. No, como estaba. Daba, entonces te diera, ¿no? Sí, daba. Sí, daba. Solo con velos, ¿no? En cambio, ahorita se siente ya más. Ah, ya sé que para allá te daban. Pero aquí con otra pasadita de pintura quedaba. Sí, con otra pasadita. No, igual, no, porque... Sí, hasta la pintura agarró aire. Entonces, ahora le vamos a dar la nariz. A ver, está en su nariz. Le vamos a dar la nariz por aquí. No te caes. Bien, me caigo a ver. Pero me levanto. Rápido. Ay, no voy a hacer que estas cosas tengan. Te lo voy a pasar aquí. No. ¿Con esta se tapa? No con esa. ¿Y qué es de las vantes? La dati. Esta es la que la compré en el usarlo. Ah, mentira. Sí. Allí lo voy a hacer. Mis chuchitos lo ocuparon. Y ahora lo ocupo yo, tu perro mayor. Bueno, esta es la de las piernas. Ya son distribuidas. Sí. Sí. Bueno, es como que si fuera de esta. Esta es mía, mía. Pero yo siempre me lo ando de allá para acá. Me lo... Hoy lo vas a dejar acá porque... Ah, hoy no me voy a llevar acá, ¿verdad? Sí, ya dejamos. Porque voy a hacer una dinámica sola. No. No. Va que bien incómodo. Sí. Pero ya... Ya me estoy acostumbrando. Pero ahora es también el suelo. Puedes no sacar a mí en la noche, en la grama y te asustar. Sí. Después todos los gatos arruñados. No, yo no lo he hecho para ver las estrellas. Ajá. Es que lo que cabrón es que... Creo... Cris, que usted no aguanta el frío acá. Mmm. No hay que limpiar el frío. Vaya, en la madrugada. Usted sabe cómo hace de frío. Imagínese la pintura, creo que el vídeo transvierte. Porque igual, bien fresco se siente, ¿verdad? Ajá. Es que aquí, si es fresco, va. Sí. Ajá. Esperamos que algo de... No está haciendo lo que dice. Ay, Dios. Un cold book. Eso anda. Miren, un cuarto... O sea, por un... Pocas cositas que tenga, pero si está limpio. O sea... Anda un desodorante. Ajá. Por cualquier cosa señora me trae... Me trae a tu piel distinto. Ajá. Aclara la pepa. Anda por cuarta. Luminous. Por si se me atreve y 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 se me atreve. Ajá. Es el viejo sin diante, ¿está así? Ah, no. Se me atreve y se me atreve. Ajá. Solo en horario. Ajá. Solo en horario. Ajá. De hecho, de verdad, me da ganas de lavarte el baño. Ajá. Ajá. A la otra. Ven un día, te voy a dejar la llave. Ajá. 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 No deberías que raro porque después... es como que es un lipa. Ajá. Ajá. Pero el peor también es... Y no te da miedo de dormir sol ojitos. Ajá. 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 ¿Sabes que lo que te voy a poner es que me voy a poner aquí? Está cayendo de agua, ahí me voy a tapar el agua por todos los días Bien, aquí sí hace todo el día Aquí lo que hace falta es que te voy a traer la otra vez que vengas, un trompeador, caballos Dice que se ve diferente en la foto Se ve más rica No, aquí en la foto ¿Cuántas veces tiene la foto? No, este, este cuatro veces no fue Este vez que pasó Sí, aquí no se reconoce usted ¿Cómo se ve? No, pico de esta O la de más rica No, pero mira cuando uno realmente cuando uno se acompaña la primera vez Bueno, en mi caso yo solo tenía una camita y era bien chiquita también Para una vecina que parece usted aquí No, miraba yo, o sea ¿Hace por allá, Techo? Sí, siento que cuando vos empezás a hacer vida en pareja Hay gente que piensa así, va, como en su colchón O sea, me voy a comprar eso Yo te vendo ese colchón No, yo fíjate que Ya me lo están quitando, este de acá y se ve Yo realmente sí quisiera comprarte un colchón Pero más adelante, recordá que también no podemos hacer todo como que de un solo pues Sí he pensado en tenerte mejor Póngase una refrigeradora aquí Ajá Lo bueno, lo único bueno de aquí es que tenés privacidad Eso sí, que voy a hacer una gran paz Te digo que yo aquí, tipo, esto ya me baño y me voy para allá con la grama a escuchar música Cuando ustedes no están No, no, no No baño en polvo Es que, pero es que también está bien sucio Aquí te digo que la otra vez lo que voy a traer es un trapeador Lo que pasa es que no es que él lo ha limpiado No, pero el escoba bien lo puede pasar, no lo está defendiendo No, pero es que mira esa colvación de ella que hace no cuando hay viento Porque mi mamá es en la casa de ella, además que le ven ansiado Pero si pasa el escoba siempre saca el gran colmón Porque como el gran colmón son de esas calles Yo todos los días paso el escoba, dice No, pero si, todos los días me pasan que de ella No, los hombres en realidad son más haraganes que las mujeres para hacer oficio Es que ya van diseminando al hombre, ¿por qué? Depende No, espérate, déjame terminar No, todo Depende porque yo tengo un mi amigo que él, a él no le gusta estar los sucios A mi amigo El aseado Ajá, él le tiene aseado Pues fíjate que el mío también cuando yo no estaba en la casa, él hacía el oficio Solo lo que no hacía Y yo casi en mi casa no hago el oficio Yo solo lo que yo no hacía era lavar Porque pagábamos a alguien para que le lavara Esas son las matapaciones Por si me apesta Por si me traes una viejita ¿Quisieras tener una choba, mami? Sí, sí Mi amor, si es que no te he depositado la choba No importa No importa Este, envía otros dólares de más por el atraso Sí Por el atraso No, pero vos se sentís incómoda en la cama, Cristina No, pero quizás si yo no pudiera dormir ¿Sabes por qué? Porque es muy chiquita Porque yo no, o sea Mi cama es bien dura Yo no puedo dormir en una cama aguada Pero este Fíjate que amanezco bien al diente del cuerpo O sea, quizás tu cuerpo se acostumbra Porque mi mamá tiene una cama que esa que yo tengo que haberla pegado Porque ella no la aguantó por duras, fíjate Porque era como que piedra O sea, pero a mí así me gusta Dura Dura Es de la cama Me estoy enloqueciendo Es morboso Aquí el calor no tiene abrumado No, aquí el frío Sí, porque este Casi no se baña Así que nos vamos a ver en el próximo Cuídense mucho Bye Cuando ya le compremos la plasma a techo Dentro de un año, tal vez Bye Bye